Frente a las obras del artista cubano Hilda Vidal, me descubro envuelto en las miradas de los protagonistas que plasma en sus lienzos, dejándome llevar por la tenaz intención que éstos ponen por descubrir mi esencia, mis secretos y pensamientos más íntimos. Me manifiesto ante ellos, desnudo y sin prejuicios, sin negarme a permitirles analicen hasta lo más profundo mis sentimientos. Mirando los ojos de las figuras que los pinceles en sus manos esbozan, es como ver los ojos del artista descubriendo en ellos la mirada noble, limpia, cercana y bondadosa que transmite paz sin pronunciar palabras. En las pinturas de Hilda Vidal nos atrapan figuras humanas de marcadas sombras en cuerpo y alma, contenidas por luces que alumbran el justo lugar donde la luminosidad alguna vez le compensa con un espacio a la penumbra. Y en los rostros de esas imágenes, siempre serias, de labios enjutos, por silencios necesarios, descubrimos la invitación a quedarnos ante sus lienzos atrapados y absortos entre colores vivos o apenados y rostros marcados por trazos geométricos que generan la complejidad del diálogo entre las figuras plasmadas en su obra y el espectador. Hilda Vidal nació en La Habana, Cuba el 13 de agosto de 1941, en el seno de una familia perteneciente a la clase media alta. Desde una temprana edad manifiesta su inclinación por la pintura. Desarrolló diversas manifestaciones artísticas, entre ellas la pintura, el dibujo, el diseño, la escultura, el collage y el papel maché. Durante la década de los 60 se dedica al diseño de moda, trabajando en el Liceo de La Habana. En 1973 conoce al maestro Manuel Vidal, quien fuera su compañero sentimental e importante influyente en su carrera como pintora. Su irrefutable talento y potente trayectoria profesional sitúan a Hilda como parte integrante de la historia de la pintura contemporánea cubana. Su pintura no narra anécdotas, su obra en general tiene un sentido intimista que se aplica a todos los cuadros, siendo un reflejo de lo que es. Le interesa mucho el psicoanálisis y su obra va en ese sentido. Digamos que tiene un movimiento de ida y vuelta, o sea, el espectador la observa y a su vez es observado por las figuras que la integran. Está proyectando el subconsciente del artista y analizando el del observador. También los espacios y el color tienen ese sentido íntimo, nunca dramático. Como parte de las actividades organizadas por la Misión Diplomática Cubana en España para celebrar los 500 años de la Fundación de La Habana, tuve el gran privilegio de conocer la obra de la pintora cubana Hilda Vidal en una exposición realizada en el Centro Cultural Margarita Nelken del madrileño Ayuntamiento de Coslada. Por primera vez en mi vida, en aquella galería, tuve la posibilidad de experimentar frente a una pintura el mágico misterio de escuchar sus silencios y no conforme con ello, también les hablé de los míos. Estaba muy seguro que me escuchaban, porque desde los lienzos, donde estaban atrapadas aquellas figuras humanas con las que me comunicaba, me miraban con serenidad y hasta con pena, cuando les contaba mis sueños. Hoy, en la distancia, Hilda Vidal nos invita a visitar una muestra de la más actual de su amplia obra, la que le identifica entre las más fecundas artistas cubanas contemporáneas, y lo hace a través de una galería virtual que compartimos con ustedes. Pero antes me gustaría sugerirles que al entrar en ella, miren con especial atención a los ojos de sus protagonistas. Seguramente verán en ellos infinidad de estados de ánimo con los que convivimos a diario, en unos tristezas, en otros curiosidad, en algunos desconfianzas o inseguridades, y en muchos de ellos esperanza, fe y mucha ternura. Pero en todos, indudablemente, lo que no les faltará es la invitación a soñar. Amigos y amigas, déjense llevar por los sentimientos que seguramente les despertará esta propuesta. Apenas será un minuto y medio en los que les invito a vivir junto a Hilda Vidal y sus creaciones, miradas, sueños y silencios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!